La señora Beaver ha fallecido. Así se podían leer los titulares de septiembre de 2012. De YouTube a superestrella mundial. Justin Bieber, uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Centro de atención en la industria musical durante gran parte de las dos últimas décadas. Un cantante que ha crecido bajo la constante del ojo público. Protagonista de grandes logros, pero también de fracasos que lo han expuesto ante los ojos de sus fans. Las también conocidas Believers. Las controversias, los éxitos, la música, los conciertos y su vida personal han llevado a Justin Bieber a ser uno de los artistas más importantes de su generación. Para el año 2012, tras ser nombrado por la revista Forbes como la tercera celebridad más influyente del mundo, Justin Bieber vivió el día más triste de su vida. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música Justin Bieber, podría decirse, es la primer megaestrella del pop en la era de las redes sociales. Nacido el primero de marzo de 1994 en el St. Joseph Hospital, en London, Ontario, Canadá, creció al lado de su madre, Patti Mallet, en Stanford, una ciudad a orillas del río Avon, al sur de Ontario. Al crecer, mostró un gran interés en la música y aprendió por sí mismo a tocar muchos instrumentos, incluyendo guitarra, batería, piano y trompeta, talento que lo llevó a participar a un concurso local, donde a la edad de 12 años obtuvo el segundo lugar. Su madre, al tratar que familiares y amigos pudieran ver la participación de su hijo, sube el video a un portal de internet que comenzaba a captar la atención en aquel momento, YouTube. Progresivamente, Mallet decidió subir otros videos caseros al canal. Después de su primer video, tenía más de 90 mil suscriptores en su canal, entre ellos Scooter Brown, un promotor musical y agente de talentos, quien invitó a Bieber, de 13 años, a grabar demos en un estudio en Atlanta. Mientras estaba allí, Bieber se encontró al cantante de R&B, Usher, quien quedó impresionado por la confianza natural y el talento vocal de Justin Bieber. Y fue precisamente Usher, quien lo ayudó a firmar un contrato de grabación a finales de 2008. A partir de esta fecha, la carrera de esta estrella juvenil fue en despegue, lográndose convertir en el primer artista solista en tener cuatro sencillos en el Top 40 antes del lanzamiento de un álbum debut. Innumerables chicas preadolescentes lo consideraban un rompecorazones y ayudaron a colocarlo en las primeras posiciones en las listas de popularidad en todo el mundo. Su primer álbum de estudio, My World, fue platino en Estados Unidos y doble platino en Canadá y Reino Unido. Para 2010, el video de su sencillo Baby se convirtió en el primer video en acumular más de 500 millones de vistas en YouTube. Algo único para aquel momento. La enorme popularidad de Bieber se vio impulsada por su lealtad en redes sociales como Twitter y sus frecuentes apariciones en televisión. La mercadotecnia, las firmas de autógrafos, los llenos totales en conciertos, las altas ventas, la invitación por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la Casa Blanca. Los premios y el reconocimiento mundial nos demostraba que la Beliebermanía era todo un fenómeno. A la edad de 16 años, Justin Bieber ya había ganado más de 100 millones de dólares y se había convertido en el artista solista masculino más joven en encabezar las listas de popularidad desde Stevie Wonder en 1963. En esta época, 2011, con un éxito que pocas veces se ve, Bieber protagoniza su película biográfica llamada Justin Bieber, Never Say Never. Recaudando 100 millones de dólares en taquilla, la revista Forbes lo nombra la tercer celebridad más influyente del mundo después de Lady Gaga y Oprah Winfrey, y esta superestrella juvenil recibe un golpe fuerte en su carrera musical. Como lo hemos mencionado, el gran alcance de Justin Bieber en sus primeros años era impresionante, y algo que lo caracterizaba en aquella época era el acercamiento y contacto que tenía con sus fans a través de las redes sociales, espacio virtual donde conocería a la fan que le robaría el corazón. Avalana Root, una pequeña de 5 años que padecía un tumor de rápido crecimiento en el cerebro, que suele afectar a niños pequeños. La pequeña originaria de Massachusetts tenía 9 meses cuando le descubrieron este raro tumor cerebral, conocido como tumor rabdoide-teratoide atípico. La esperanza de vida tras ese diagnóstico es normalmente de un año. Sin embargo, los médicos del Dana-Farber Cancer Institute de Boston pudieron prolongar su vida, tras años de investigación, convivencia y tratamiento, mismo personal médico que conocía bien la devoción que la pequeña sentía por Justin Bieber. Uno de los grandes deseos de Avalana era conocer al cantante, así que el personal del hospital, al conocer la situación de la pequeña, decidió organizarle una boda ficticia con el ídolo adolescente. El propósito de esto, regalarle un día especial a la pequeña paciente, que se encontraba agotada tras las radiaciones y quimioterapias que recibía cada día. Así que en agosto de 2011, se llevó a cabo dicho evento. La feliz novia, llevaba un ramo de flores y una camiseta que decía, futura señora Bieber. Junto a una fotografía del cantante, posaba debajo de un letrero donde se leía, recién casados. Todo el personal médico disfrutaba de una pequeña fiesta, donde el pastel de bodas no pudo faltar. Seis meses más tarde, tanto la historia como la imagen de Avalana se había dado a conocer en gran parte del mundo. Un amigo de la familia Root creó la página de Facebook, Haz que Avalana conozca a Justin Bieber, lo que se convirtió en una fuerte campaña que tuvo un éxito inimaginable. Tanto la historia como la boda ficticia de la pequeña Fan conmovió al canadiense, así que puso manos a la obra y se puso en contacto con la familia, sorprendiendo a la pequeña Avalana con una invitación a pasar el día de San Valentín en la ciudad de los rascacielos, New York. Como era evidente, la pequeña aceptó la invitación de su famoso esposo y logró vivir su gran sueño. Juntos disfrutaron de un gran día, comiendo pasteles y divirtiéndose con juegos de mesa. Lo que llevó a que el cantante escribiera en Twitter que la experiencia había sido inspiradora y era lo mejor que había hecho en su vida. Ella fue increíble, me siento muy inspirado, hashtag señora Bieber. Más tarde otro tuit de Bieber apareció a sus 17 millones de seguidores de aquel momento. En él decía, la mejor parte de mi vida, acompañado de una fotografía. El hashtag MrsBeaver rápidamente comenzó a ser tendencia mundial en Twitter. La madre de la niña, Aileen Ruth, dijo en entrevista que su hija estaba completamente enamorada de su héroe. Ella ha vencido todas las probabilidades, es una enfermedad rara, muy agresiva, y ella ha estado en tratamiento durante 5 años y medio, pero esto le ha regalado el día más feliz de su vida junto a su gran ídolo. Lamentablemente, el 26 de septiembre de 2011, a los pocos meses de este encuentro, Avalana Ruth perdió la batalla. Charles Roberts, médico del instituto donde Avalana recibió su tratamiento, compartió, Todos estamos devastados. Era maravilloso el corazón valiente que tenía esta pequeña. La sonrisa y sus enormes ganas de vivir nos motivaban cada día, y a pesar de lo cansado que solían ser sus procedimientos, siempre se mostró como una gran guerrera. Los padres se despidieron con un emotivo tuit. Nuestra querida Avalana se fue al cielo esta mañana, la estrella más brillante, nuestro gran amor. Para la estrella adolescente, este había sido uno de los momentos más tristes en su carrera. Tras toda la fama y el éxito que vivía a la edad de los 18 años, recibía una fuerte dosis de realidad. Gran parte de su equipo y manager comentaron lo afectado que se encontró Bieber ante tal situación. La muerte de esta pequeña fan, que se hacía llamar la señora de Bieber, había sido uno de los golpes más fuertes que sacudiría la vida de Justin Bieber. Recién me enteré de la peor noticia de todas. Una de las almas más brillantes y bondadosas que he conocido se fue. Descansa en paz, Avalana. Te amo. Compartió. Si bien con los años, a pesar de sus problemas personales y escándalos, Justin Bieber ha demostrado una evolución significativa en su carrera musical, y entre sus tantas historias se encuentran algunas de las cuales, te guste o no su estilo de música, es de reconocer ese lado humano, que a muchos cautiva y pocas veces se deja ver. Si yo era tu hermano, nunca te dejé ir. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la música.